Hola amigos, la carta que escribí este jueves para Típical TV se la dirigí a Lorenzo Córdoba y los tres consejeros que dejan el INE. A ver qué les parece. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares, sus conocidos y sus compañeros de trabajo. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a Lorenzo Córdoba y los otros tres consejeros que terminan. Y entre paréntesis, mil, mil gracias. Tengo un aviso antes de empezar la carta. Por vacaciones regresaré con mis cartas semanales el jueves 20 de abril. Para todos ustedes, también felices vacaciones. Bien, ahora sí, vamos a la carta. Estimados ex consejeros, por medio de mi carta semanal, les quiero dar las gracias por su extraordinaria labor al frente del Instituto Nacional Electoral. Les quiero dar las gracias por haber defendido la democracia, la legalidad y la transparencia en todas las elecciones en las cuales ustedes participaron como consejeros nacionales. Ustedes nos dieron el ejemplo de cómo defender la democracia frente a un tirano autoritario y delirante como lo es Andrés. Nos dieron el ejemplo de cómo crecernos ante las adversidades. Ustedes nos unieron a todos los mexicanos que creemos en la democracia y en la libertad. Juntos defendimos lo que nos pertenece y juntos lo volveremos a defender. Lorenzo, ¿sabes lo que todavía no logro entender? Es el por qué Andrés los quiere deshacer, sobre todo si este INE es el bebé de todos los partidos políticos, de todos, incluyendo las recomendaciones de Andrés cuando fue dirigente en el PRD antes de salirse del PRI. Y al día de hoy sigo sin entender por qué lo quiere cambiar si este mismo INE reconoció su triunfo en la elección presidencial y en estos cinco años el mismo INE también le reconoció a Morena el triunfo en 22 gobernaturas. ¿Cuál es el fondo de todo esto? ¿Por qué ningún borrego del verde, PT y Morena hizo algo en las dos cámaras cuando a todas luces estos partidos estaban haciendo trampas? ¿Por qué? Y miren que me he hecho esta pregunta y al día de hoy no encuentro respuesta. Muchos de mis amigos creen que Andrés quiere blindar la elección para asegurar el triunfo de Morena en esta próxima elección. Ya sea anulándola o con el conteo de los votos. Otros amigos creen que Andrés tiene otros datos y que es muy probable que Morena pierda en las tres próximas elecciones. Estado de México, Coahuila y La Grande. La verdad, y a pesar de estas teorías, sigo sin entender por qué Andrés quiere hacernos trampas. Neta, neta, no puedo creer que Andrés sea tan egocéntrico. Tramposo sí, egocéntrico no lo sé. Pero en fin, mis queridos exconsejeros, ustedes ya se van. Se van con la cara en todo lo alto. Se van con las manos limpias. Se van ganando más lana que Andrés. Y a partir de mañana pasaremos al capítulo dos de este drama. Una presidenta morenista y mínimo otro consejero de Morena. Mínimo. Una presidenta morenista no sé de qué clase son. Hay que ver qué van a ser. Vamos a ver su amor a México, su amor a la ética y su amor a la legalidad. Y también vamos a ver su amor hacia Andrés. Y veremos si estos nuevos consejeros con su diario Actuar les llegan a ustedes mínimo a las rodillas. Mientras tanto, queridos exconsejeros, no se preocupen. Nosotros, los mexicanos, seguiremos defendiendo la democracia y la libertad. Esté quien esté. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana y unas felices vacaciones. Y nos vemos de regreso el día 20. Bueno.